Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 14 de mayo San Matías Apóstol Clemente de Alejandría, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los hechos de los apóstoles afirman que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé y Matías. Finalmente, la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los doce. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés y Matías se entregó a su misión. Clemente de Alejandría afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lección la había aprendido del mismo Jesucristo. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó a Cappadocia y las costas del Mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros donde misionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Cólquida. Los menaia griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Helena lo traslado a Roma. Este es el apóstol número 13. El 14 es San Pablo. Es un apóstol póstumo. Se le llama póstumo al que aparece después de la muerte de otro. Matías fue elegido apóstol por los otros once después de la muerte y ascensión de Jesús para reemplazar a Judas Iscariote, que se ahorcó. La Santa Biblia narra de la siguiente manera su elección. Después de la ascensión de Jesús, Pedro dijo a los demás discípulos, Hermanos, en Judas se cumplió lo que de él se había anunciado en la Sagrada Escritura. Con el precio de su maldad se compró un campo. Se ahorcó, cayó de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. El campo comprado con sus 30 monedas se llamó a Seldama, que significa campo de sangre. El Salmo 69 dice, Su puesto queda sin quien lo ocupe, y su habitación queda sin quien la habite. Y el Salmo 109 ordena, Que otro reciba su cargo. Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas, y el elegido debe ser de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo en que el Señor convivió con nosotros, desde que fue bautizado por Juan Bautista, hasta que resucitó y subió a los cielos. Los discípulos presentaron dos candidatos, José, hijo de Sabas, y Matías. Entonces oraron diciendo, Señor, Tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos eliges como apóstol, en reemplazo de Judas. Echaron suertes, y la suerte cayó en Matías, y fue admitido desde ese día en el número de los doce apóstoles. Hechos de los apóstoles, capítulo primero. San Matías se puede llamar un apóstol gris, que no brilló de manera especial, sino que fue como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga en un hormiguero. Y a muchos nos anima que haya santos así, porque esa va a ser nuestra santidad, la santidad de la gentecita común y corriente. Y de estos santos está lleno el cielo, San chofer de camión y Santa costurera, San cargador de bultos y Santa lavandera de ropa, San colocador de ladrillos, Santa vendedora de almacén, San empleado y Santa secretaria. Esto democratiza mucho la santidad, porque ella ya no es para personajes brillantes solamente, sino para nosotros, los del montón, con tal de que cumplamos bien cada día nuestros propios deberes, y siempre por amor de Dios, y con mucho amor a Dios. San Clemente y San Jerónimo dicen, que San Matías había sido uno de los 72 discípulos, que Jesús mandó una vez a misionar de dos en dos. Una antigua tradición cuenta que murió crucificado, lo pintan con una cruz de madera en su mano, y los carpinteros le tienen especial devoción. San Matías estaba preparado para difundir el Evangelio. Técnicamente fue el primer obispo o receptor de la sucesión apostólica. Además, fue un apóstol original y testigo de la resurrección. San Matías sentó las bases del cristianismo egipcio, y según sus enseñanzas, los filósofos esotéricos cristianos del siglo II, Alejandría y los alejandrinos. Basílides y su hijo Isádore, establecieron la forma gnóstica del misticismo, que caracteriza esta interpretación. Era uno de los cinco apóstoles de Armenia, siendo más probable que él, y no Mateo, fue condenado y martirizado por el Sanedrín judío en Persia. También está conectado con Etiopía, que puede haber sido parte de Macedonia o Armenia, y tenía fuertes lazos con Felipe, Tomás, y otros evangelistas en Etiopía. Sin embargo, las historias que lo conectan con el norte de África, y con las visitas a los caníbales, pueden apuntar a la Etiopía africana, citada por Felipe, a través de las tradiciones sobrevivientes de los cristianos coptos. Así como el brillo y la hermosura de un objeto resaltan más, si lo ponemos en contraste con otro objeto oscuro y feo. De la misma manera podemos hacer el elogio mejor de San Matías, poniendo sus virtudes y sus méritos, en contraposición a la malicia de Judas, su renegado antecesor en el apostolado. Judas abandonó la escuela del divino Maestro, y lo vendió con la más negra hipocresía. San Matías entró en la gloriosa escuela de Jesucristo, con gran humildad y entusiasmo, padeciendo en defensa de él mil oprobios, y tormentos hasta derramar la sangre, y sacrificar la vida. El nuevo discípulo aceptó con reverencia a las gracias celestiales, y se hizo digno de ellas por su lealtad y fervorosa correspondencia. Matías llenó el puesto abandonado por Judas. Matías recibió los favores que Judas había profanado. Matías murió por Jesucristo, a quien Judas había traicionado. En la distribución de los países que hicieron los apóstoles para emprender la predicación, le tocó a San Matías, Etiopía y la Judea. Es verdad que todos los apóstoles predicaron algún tiempo en la Judea, hasta que se fueron dispersando por doquier, en todo el mundo. Pero San Matías permaneció allí como en su campo de batalla, evangelizando a aquella gente tan aferrada a sus prejuicios y a las antiguas tradiciones. Por esto fue perseguido repetidas veces por algunos hebreos influyentes y maliciosos, que habrían querido exterminar de un golpe la semilla de la iglesia nueva. Pero el apóstol defendió con tanto brillo la doctrina de la cruz, y la predicó con tanta constancia y continuado sacrificio, que consiguió la conversión de una gran parte de aquel pueblo. Si grandes fueron las tareas apostólicas de San Matías, y sus trabajos sin tregua, y su celo y fervor ardorosamente intrépidos, no fueron menos generosos sus anhelos de morir por Jesucristo. Toda su vida había suspirado por el martirio. A pesar de haber llenado toda la Judea con sus prodigios y favores, devolviendo la salud a innumerables enfermos, la vista a muchos ciegos, el movimiento a muchos tullidos, el consuelo a los afligidos, y la vida a algunos muertos, se levantó un gran tumulto contra el apóstol. Los príncipes de los fariseos conspiraron contra él, como algún día habían conspirado contra el mismo Jesucristo. Los malvados lobos rodearon al cordero inocente, mancharon su honra atribuyéndole falsos crímenes, y levantaron el grito declarando los reo de muerte. Sin pruebas de ninguna clase, el sumo pontífice de los judíos, como en otro tiempo, Caifás pronunció la criminal sentencia. Matías tenía que ser apedreado como perturbador, y después decapitado ignominiosamente. Así se ejecutó. Y mientras la cabeza del heroico discípulo de Cristo caía al golpe de la Segur, su alma nobilísima volaba al cielo para recibir allí la corona imperecedera. Se dice que las reliquias de Matías fueron por encargo de Santa Elena, llevadas a Tréveris, ciudad de la que es patrón, y donde se venera su tumba en la abadía dedicada al santo. También hay reliquias en Roma, Santa María Mayor, y en Padua, en Santa Justina. También en la iglesia de San Pedro en Lima, Perú. Es también patrón de los carniceros y de los arquitectos. En otros tiempos fue popular en diversas zonas de Alemania. Su fiesta se celebra en la iglesia latina el 14 de mayo, en las Baleares y Aragón el 24 de febrero, en la griega, el 9 de agosto. Oración Oh Dios, que habéis puesto a San Matías en el número de vuestros apóstoles, haced por su intercesión, que sin cesar experimentemos los efectos de vuestra inagotable misericordia. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.